Hoy es martes, los martes en Córdoba. Hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Isidoro Balcarcel Medina. ¿Por qué? Porque queríamos hablar hoy de la subversión, de lo subversivo. Concretamente, subvertir significa, viene del latín, subvertere, y significa trastocar, dar la vuelta. Son cuestiones que te hacen pensar sobre la idea preconcebida que tenemos de las cosas. García Márquez contaba que la primera vez que leyó la metamorfosis de Kafka, dijo, no sabía que se podía escribir así. ¿Un aprendizaje? No un aprendizaje, sino un entender que las cosas se pueden hacer de otra manera. Frente a esa idea de cambiarle las cosas, normalmente se suele entender por subversivo lo que escandaliza. Precisa que la gente sea escandalizable. Y en este sentido, Isidoro Balcarcel Medina siempre decía, antes pasaban pocas cosas, pero las que pasaban sucedían. Ahora pasan muchas cosas, pero en realidad no pasa nada. Traemos una pieza que realizó en el 73, que son conversaciones telefónicas. ¿En qué consisten? Consiste en que él cogía el teléfono y llamaba a Casas al azar para dejar simplemente su número de teléfono, por si lo querían utilizar. Por si en algún momento lo querían llamar, para comentar algo con él. Muy supersivo también. Gracias, Juan. Lo escuchamos. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Dígame, por favor, mire, yo iba al cárcel Medina. Quería decirle a usted mi número de teléfono, que es nuevo, me lo acaban de poner. Si no le importa. Un momento. Dígame. 2-0-0-4-2-4-2-4-2-4-7. Usted es el gestor, ¿verdad? No, no, no. No soy ningún gestor yo. ¿Quién es eso? Yo soy un artista. Pues tengo este número de teléfono que es nuevo. Sí. No sé, y se lo digo a usted, pero... ¿Pero artista de qué? Bueno, no sé, hago muchas cosas muy diversas. ¿Sí? Sí. ¿Es Fernando Medina? Valcárcel Medina. Ah, es Valcárcel, Valcárcel, sí. Gracias. Bien. Pues muchas gracias a usted. Nada, gracias. El inquilino. El inquilino. Lo que sucede no es que uno sea escandaloso, es que la gente es escandalizable, que no es lo mismo. Ahora, a mí no me parece mal que la gente sea escandalizable, porque hay una vieja norma, que cada cual se corre como puede. De la gente. Desde el principio. De la gente. De la vida. Gracias.